Música 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 y nos han pedido ¿Y cómo te llamas? ¿y muy bien? ¡¿y tú?! ¿y tú, tú! ¡¿y tú! ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¡¿y tú! ¡¿y tú! ¿y tú! ¡¿y tú! ¿y tú! ¡¿y tú! ¡¿y tú! ¡¿y tú! ¡¿y tú! No hay chorégraphia. ¿No hay que hacer el sorolete? ¿Cómo te recomienda? ¿Y qué ha hecho en los avenos? ¡Ah! 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 En playoffs, literally childlike, ¡Mi madre es gratitud, ¿Van a浴te y vuelve entonces decisionsEOPMO! ¡A Farm clique chewing in una almoha! No, 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 no. No, no, no. Pero si te gusta más o menos, no, no. No, 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 no. La maternidad tiene la gratitud. ¿Por qué no me gustó? No, no me gustó como Dios. Si te gustó como Dios, no te gustó como Dios. No, si no te gustó el combo no te gustó. Si no te gustó como Dios. No te gustó como Dios. Si no te gustó como Dios. People sanería y nos sentían estudios. Los vídeos son ladies navíramos ... If fin aquí patrepan los perros. Qu eloquím la maternidad ¿ceá gratitud? Dir Cristo lo Isndo a gratu... Si les otros duos en nada, lo pitamos sonary. ¿Cuándo estás pero aquí destroying ? Ya que estoy aquí, somos nosotros 학 killing . Ahí vivimos ese 아파ido hijo. ¿Quién les hagan ni lo primero de la gente? ¿Quién tengo para no enviar cuando mi esp pudiera peso a nationale EL PAPA? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que la gente en contacto hay una chance. ¿Para qué? Para que la tierra. No, no, no. No, no, no. Esto no importa, no importa, no importa si todo el caso no importa, pero no importa. Pero este seguimiento es cool. Espero que no haya nadie en un lugar de trabajo no importa. Este es un placer. ¡No te vas ¡no te vas! ¡No te vas ¡no te vas! Estos lo que tracemos el caso ¡No! O sea, está listo tuve que el pecho. ¡D으 un drone! Mi madre se trata de un tono con un poco de prisión, que no tienes que hacer su prisión. ¡No te vas ¡no te vas! ¡no te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Número 2 La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. los tiempos en el pasado, no tienes la idea, no puedes pasar por ser un guillemano yo vi las prensas de la vida, yo vi cómo nos ha mostrado que Job, Job a sufrir, a sufrir, pero la sufrida es Job. No te gusta. No te gusta. No te gusta. Hasta el punto de la vida de la vida, no tienes tuve. No, no, no. No, 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 no. Para que a nosotros, a ustedes, los demás no tienen esa bendición. También tenemos muchos años que están a la belleza. Si la gente no les da cuenta, no nos da cuenta. No, porque la gente no les da cuenta en todas las condiciones. Marduche, esta es el potencial. Estas las personas que están las llenas, pero en el caso del día, entreguen a los que hay un marduche, si fuera un señor en el salvaje, si fuera un hecho de las que uno marduche, si usted iba a ese discípulo. Si usted se ha hecho en el pueblo si usted se ha hecho en la casa. Pero tenemos que hacerse esto en la iglesia. Porque esta situación es para que la gente coraje de las mujeres. Pero en realidad es que la gente vive la palabra del Padre. La palabra de Dios. En sufrir. Si, es simple, a sufrir. El que vivieron de Job. El que vivieron en sufrir, y todo el que vivieron en sufrir. Yo te compreste, porque la canción es como un hombre. ¿Cómo vas a hacer este proceso? ¿No? Ni siquiera. ¿Cómo lo vas a comer? No cremales. ¿Cómo cremales? ¿Como cremales? Como hoy, por ejemplo. Yo había jugado el té, ¿cierto? En el mañana. Sí. ¿Por qué continúa... ¿Por qué se pide por el chadjú? No sé. ¿No sé? ¿O es la paigua del corazón? ¿No? ¿No es la paigua del corazón? No. ¿No? ¿No es lo que bras? No es lo que bras. No es lo que brasa. No sé. ¿Toi mímé las gatzas? ¿Le dices así? ¿Has mímé mis gatzas? ¿Has mímé las gatzas? No, pero es también posible. Si tu no comies bien consistente, no tienes tendencia a saber que tu vas a beber. Y luego, tu ramases muchas proteínas, muchas vitaminas, como tú. que lo que te hace. Hay que comer el fufu. ¿Qué? Tiene la noche, casi toda la noche. La gente tiene una fuerte fiebre. ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Y cómo está? Un poco. ¿O vas bien? A Milek. ¿Para entender? Jesús Cristo, cuando se va a la venta, 40 días. Pero todos los 100 días, Jesús se ha reventido. El Espíritu de todos los 100 días, Jesús se ha reventido. El Espíritu de todos los 90 días, Jesús se ha reventido a 40 días, pero todos los hombres están en posición. ¿Por qué el Espíritu de todos los pobres? ¿Has hecho la vida de aquí? ¿Has hecho un poquito más deタres? ¿Como era tuy? ¿Como tú? Tenemos que ser el propio país de ti. ¿Los hombres vivís mejor? ¿Te crees que no me mangas el mal? ¿Te crees que no me mangas el mal? ¿Te crees que no me digas? ¿Como te crees que tú te crees que tú te crees? ¿Te crees que te crees que te crees que te crees que te crees? ¿No te crees que te crees que te crees que te crees que te crees? mi nombre es el receives y una de ustedes las copias de cannabis de auto a tienen una loca si tu te 정esí la vez el tiempo del serpiente de bradilleros a taste un million del tiempo tiempo de las émisiones a taste todo el tiempo de los redes sociales e yo no quiero esto para que eso no hay problemas mi nombre es el efe pero no puedes perder una vida y te vas a la cabeza y te vas a la cabeza es todo mi padre, tu sabes que hay que tener un hijo y a mi 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 hijo que te di cuenta y a mi hijo Si usted le da una ofrenda 50 dólares, ¿no? Si usted le da una de mis devises, los que usted le da una de 5 dólares, ¿sabes de 10 dólares? ¿No? Si usted le da una de las cosas, ¿no? 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 Uieten, ¿no? ¿No? Si usted Bush le da une de las cosas… Pero es así, hay otros 이것os, ¿no? ¿ Palmer...? pero tienen que pensar en mi vida y esto es una de las cosas a un problema porque el coiso va a ser conquistado las personas no 24 esta es una imagen no vamos a los 10 esta escrita pero en mi vida porque el libro está en la ley está en lo fondo La palabra de Dios. Ni mi condición. Ni mi condición. Ni mi condición. Ni mi condición. Mi proyecto es muy bien. Ni mi condición. Ni mi condición. ¿Le matin? ¿Qué te decía? Que tu avais un mal en la cabeza? ¿Y ahora? ¿Pero decirle a papá que vas bien? No, no. No, no, no. Si, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es? ¿Y en de atrás? ¿Quién? ¿Tú? ¿ tęну. ¿Y a escuché? No es como que te guste. ¿Cómo te llamar? ¿De dónde te guste? ¿Qué tú? ¿Qué es eso? Tu me asustado por el lado de mi amigo, ¿cómo te llamas? No, 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 no te guste. Yo, 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 yo tengo que cambiar. No te guste, no te guste, no te guste. No te guste. ¿No te guste la responsabilidad? ¿Te guste la verdad? No te guste la responsabilidad, no te guste. No te guste, no te guste. ¿Qué te guste? Esta hija va espousar un presidente de la repubblica. Esta hija, a causa de una mujer muy fuerte, una mujer muy fuerte. Y después, ella es muy aburrida. Si ella es una mujer de la pobreza, ella es una mujer de la pobreza. Si ella es una mujer de la pobreza, luego hay muchas veces que me respondan. De ser mejor, ella es una mujer. Esta es la mujer, la mujer es una mujer de la pobreza, esta mujer es una mujer. Suscríbete a mi buena idea, la mujer es de la mujer. ¿Te dice que ella es una mujer? Siempre. ¿Se dice que ella es una mujer, ella es un hombre de pobres. Traté un hombre a quien dijeron un hombre. De sagen, sí, sí. Es decir, a quien dijeron un hombre a quien dijeron un hombre. Hay quien dice que ella es un hombre. ¿Te recogerás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero hay cosas que tenemos que mantener la palabra y eso, porque vamos a ponerle la palabra pastor y hay mamá de la señora pastor y yo no soy pléafilé a un pastor no soy mami que me gusta ¿por qué me gusta? ¿no? no ves el rey de los de los de las mujeres como los de los de las mujeres pero ya estaban en el plan los de las mujeres ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No te voy a pagar 25 dólares en 10 meses. ¿Cómo vas a pagar? No te voy a pagar todo. Te voy a pagar todo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que alguien se va a pagar con el dinero? ¿Qué quiere decir? En la casa de la casa de mi profesor aquí... ...que me parece que me guste la vida de mi profesor. Me diré que me guste la vida de mi profesor. ¡Adiós, mi profesor! Si te voy a pagar el dinero de mi profesor... No, no recuerdo. Si tu vas a más casa el bambé. Nos años deuda del bambé y tenemos nosotros 끝�os. Estábamos de 2 años. Mi papá, su mamá. Mi madre dijo que iba a la chavo. No iba a entrar yo ni que iba a la chavar. No iba a entrar yo ni que iba a la chavar. No iba a entrar. Casi que el papá les dijeron a ser muy bueno. No iba a entrar todos los niños. Si, bueno. Si, bueno acá está el papá y ahí nos dijes. Mamá ¿qué quieres decir mi papá? Eh. ¿Qué te dice mi papá? Sí, yo no entiendo que lo hagas. No, no entiendo que la gente se quiera. ¿No, no entiendo? Sí. Yo no entiendo que lo hagas. No entiendo que lo hagas. No entiendo que lo hagas. De verdad, finalmente. Es lo que se divide. ¿Cómo te vas a hacer esto? Aida está en la telemica y está en el hospital. ¿Qué es la mamá? Aida, ya sabes que te vas a dar la vida. Sí. Hay que tener gente que tengas a la vida. Aida está haciendo la vida. Бo. E. Es complicado, porque hay problemas. Es complicado y tienen 120 millones de pesos. E. 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 E E. E E E Creo que en general, me han cambiado el país. ¿Por qué? No, no, no. Los hospitales están cambiando. Los hospitales están cambiando. Los hospitales están cambiando. Los hospitales están cambiando. Aquí también está el Sen Léger. ¿Puedo cambiar el país? ¿Por qué me refiero a Francia? ¿Y por qué son los Estados Unidos? No, no es Macron. No, no es Macron. No, no es Macron. ¿Por qué me refiero a Francia? No, no es Macron. ¿Por qué? No, no. 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 Mi papá fue muy fuerte. Yo la que me estaba preocupando. Yo me estaba preocupando, porque mi mamá. Me quedó con un comportamiento que me pasó. Entonces, mi amor fue muy feliz. Mi papá fue muy fuerte. Mi papá fue muy fuerte. Como si me quedó en el diablo. Me quedó en el diablo. Me quedó en el diablo. Si. No, 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 no. No, no. Si, no, 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 no. Si se sentía un poquito más de la situación, ya que esto se sienta. Y así, no, si se sentía un poquito más oír, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. es así. Nosotros sabéis que hay gente que hace el llamado Novi, es como si no un blanco baile. Los que nos dicen, los habiles son Severos. Y el Guararril aquí, Andrés, son hermano que es un hombre no, se dice malo y se dice, y a un hombre no, al hombre no es capaz de verse. ¿Cómo va bien eso, tu papas? Maman Pascet, se va con el El poder es un poco más fácil que me llevara a la parte de la gente. El poder es un poco más fácil de soutenir la gente. El poder es un poco más fácil de la gente. Si tu n'as nunca abandonado, el marido no es como tú. Tienes un poco más fácil. Tienes que me gustar, yo sé, con esto. Pero lo que es que hay que hacer, yo tengo la charla de la gente. La única persona que te comparte, que te fortale, que te pese espoir. Esto es verdad que estamos juntos. Esto pasa a veces. Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Esto pasa a veces. Pero en este momento, yo sé que no me hablo en la sala. A cada vez que me pasa en el marido, en todo caso, como yo, como yo. En este momento, una mujer, 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 una mujer. Una mujer, una mujer puede ser algo. Porque hay gente que nos envío en El Mariamo, la mujer nos envío en la sala. Cuando estoy diciendo que el Maldonado y la hija fue, que la mujer le sacentó en la sala. que dijeron que ¿Cómo tiene elsehen? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ayúdame la patria! ¡Ayúdame la patria! No, 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 no. La Francia es una formación de las cosas que esperamos, una demostración de lo que nos vemos. No podemos fortificar, que nos matemos en la iglesia. No podemos hablar de eso, pero no podemos hablar de eso. Todo lo que nos dice, nos vamos a mucho, para que nos acompañe a eso, para que nos acompañe a eso. Pero hay tantas cosas. Pero a la palabra, y es nuestro такую la ley para que nos tenemos. Porque nos necesitamos la ley, las buenas, las buenas, las buenas. Pero no nos estamos plano. Es así. Que estamos haciendo todo, y finalmente nos bendiga, donde nos bendiga. Cómo lo que es notre dios? Nosotros tenemos que tener que tener que tener, tener que tener que tener la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.